Esto, güey, crece y sabe que está pasando el domingo y se le ha hecho su diligencia. Esto es exclusivo para Pueblo Nuevo New, la página que apoya aquí nativa de nuestro barrio, Pueblo Nuevo, La Bahía. Ya tú sabes que es lo que es, Jordán y en la casa, Papucho anda por ahí haciendo su diligencia, discando en el helicóptero, ¿verdad? No se puede viajar hasta ahora, Papucho, güey. Hey, tranquilo ahí, ya tú sabes, Pueblo Nuevo New que es lo que es, Carlitos, güey. ¡Pum!